Este arbolito es un sisu, estos árboles como causan problemas, miren nada más aquí, en la casa de mi cliente, aquí tuvieron que mochar uno porque la barra ya la están partiendo, los pavers, no sé si se alcanza a mirar muy bien, pero toda esta área ya la están levantando las raíces, todo el tiempo las raíces andan buscando agua y pues así es papaya y medio, esas raíces ya estaban queriendo meterse a la casa, así que vamos a levantar todos sus pavers, a quitar, remover la raíz, compactar, ponerlos para atrás, así que muy importante que clase de árbol vayas a poner en tu casita, estas son las raíces, el árbol aunque ya está cortado, esas raíces siempre no se como que no se mueren, son bien difíciles de morir estas raíces, ahora tengo que compactar y poner para atrás, ahí la llevo, ahí la llevo, la barbeque, su mesa bonita, bonito su barbeque, por fin ya terminé, después de 3 horas, ahí está, era como si nada hubiese pasado, ahí estaban levantados algunos también, todos los arreglados, chulada, 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 eso, pasto, superbola, así que si no quieren pagar mil dólares en reparaciones por este árbol que causa muchos problemas o raíces, están buscando siempre el agua, no los planten por favor, o les quería enseñar la chimenea también, bien bonita ya la chimenea, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!